Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Venezuela. Reporte del régimen de Nicolás Maduro. Venezuela se acerca a los 94.000 contagios de coronavirus. En las últimas 24 horas, 5 personas fallecieron por complicaciones relacionadas con el COVID-19 lo que elevó el número de fallecidos en el país por la enfermedad a 819. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Venezuela registró en las últimas 24 horas 441 nuevos contagios por el coronavirus que causa el COVID-19 y los casos totales de esta enfermedad ascendieron a 93.921 en el país. informó este jueves la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. En las últimas 24 horas se detectaron un total de 441 nuevos contagios, 361 casos comunitarios y 80 importados, dijo Rodríguez, quien también encabeza la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del COVID-19 en Venezuela, en su cuenta de Twitter. Así fue como dijo. En la misma plataforma, la funcionaria señaló que el céntrico estado de Carabobo, con 102 casos, y su vecino Yaracuy, con 65, fueron las entidades que más contagios reportaron este jueves. El occidental estado de Táchira, que limita con Colombia, fue la otra región más afectada, con 42 casos. Entretanto, los contagiados importados, como llama el régimen de Venezuela, a los migrantes que retornan por causa de la crisis económica que está provocando el COVID-19 en la región, provienen todos de Colombia, de acuerdo con el mismo reporte. Además, Rodríguez informó que otros cinco venezolanos fallecieron por complicaciones relacionadas con el COVID-19, lo que elevó el número de fallecidos en el país por la enfermedad a 819. Sin embargo, y según el reporte de la vicepresidenta, en Venezuela solo permanecen activos unos 4.401 casos, por cuanto 88.701 contagiados, que representan el 94% del total, se cuentan como pacientes recuperados. Venezuela detectó los primeros casos de COVID-19 en marzo pasado, el mismo mes en que el régimen de Nicolás Maduro ordenó una cuarentena radical y el cierre de fronteras en un intento por detener los contagios. Pero en los últimos meses, en Venezuela se combinan semanas de cuarentena con otras de flexibilización, una medida que el Ejecutivo estima permitirá un necesario respiro a la golpeada economía del país sudamericano. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!